Capítulo 229 La mujer bajó la mirada, se recompuso y reprimió la ira. Cuando volvió a levantar la mirada hacia él, lo hizo con indiferencia. No sé qué puedo ofrecerle para compensarlo. Recuerdo haber visto una cafetería que parece excelente cuando caminé por la zona esta tarde. ¿Qué le parece si le invito una taza de café? Me parece bien. Le soltó poco a poco la muñeca. Cuando aflojó su agarre, le rozó sin pensar la suave piel de la muñeca. La mirada de Luciano se tornó algo dolorida ante el toque accidental y, cuando la soltó, apretó el puño de manera inconsciente. La cafetería que Roxana había mencionado se encontraba en el mismo edificio del hotel y era la misma cafetería que había visto por casualidad de camino de regreso al hotel después de haberse perdido en la tarde con Leandro. Ella no lo invitó porque fuera diferente a otros establecimientos en la zona, sino porque fue el único lugar que se le ocurrió en ese momento. Ambos ingresaron juntos al lugar y, enseguida, una camarera se acercó a ellos. ¿Tienen una reserva? Roxana negó con la cabeza y miró alrededor. Era el horario de la cena y la hora pico para que las parejas salieran a cafeterías, por lo tanto, el lugar estaba casi repleto cuando llegaron. Por fortuna, el establecimiento ocupaba un gran espacio, pero no contaba con muchas mesas en el interior, lo que les brindaba a los clientes suficiente espacio y privacidad de las demás mesas y no llegaban a sentirse incómodos. Justo en ese momento, Roxana vio que unos clientes se marchaban y dejaban una mesa cerca de la ventana, así que caminaron en esa dirección. La camarera se apresuró a seguirlos y se le iluminó la mirada mientras los observaba caminar frente a ella. Parecía ser una cafetería muy lujosa en Bellavista y los clientes, por lo general, eran adinerados y celebridades. La camarera había visto pasar a mucha gente mientras trabajaba allí, sin embargo, era la primera vez que veía a una pareja como la de Roxana y Luciano con aspecto tan llamativo y una presencia única. Después de seguirlos hacia el lugar cerca de la ventana, la mujer hizo que alguien limpiara la mesa antes de entregarles la carta. Tenemos un nuevo menú del día para parejas que es el favorito de nuestros comensales. ¿Les gustaría probarlo? Les recomendó con entusiasmo. Tanto Roxana como Luciano se sobresaltaron al escucharla. El hombre miró expectante a Roxana, que estaba sentada frente a él y se percató de que había dejado de observar la carta por un breve instante. Ella miró a la camarera y sonrió débilmente. No, gracias. No somos pareja. Luego, volvió a bajar la cabeza y exploró la carta. Al final, solo ordenó lo que quería y le entregó la carta a Luciano. Señor Fariña, pida lo que quiera. No es necesario que sea cortés conmigo, aún puedo invitarle una taza de café. Luciano aún se sentía molesto por su negativa ante la idea de que fueran pareja, así que no le respondió, en cambio, le dijo a la camarera. Pediré lo mismo. La mujer asintió en respuesta y se marchó con la carta. Se quedó de pie en una esquina mientras los miraba a escondidas. Aunque ella negó que fuera su pareja, debo decir que su apariencia y vibra combinan muy bien. Son como la pareja perfecta. Más tarde, cuando llevó las bebidas a la mesa, se veía tranquila por fuera, pero, por dentro, se volvía loca. Incluso se ven mejor de cerca. El maquillaje de Roxana era lo bastante ligero para resaltar sus delicados rasgos. Se veía tan hermosa que la camarera pensó que era una celebridad. Luciano, por su parte, tenía rasgos definidos y era alto, además, emanaba un aura de director ejecutivo autoritario. La camarera no pudo evitar imaginarlos como la pareja perfecta, por supuesto que Roxana no sabía lo que la mujer pensaba sobre ella y Luciano. Cuando el alcohol que había ingerido más temprano comenzó a hacer efecto, se sintió mal, su reacción siempre era más lenta que la de otras personas. No obstante, dado que había invitado a Luciano para beber una taza de café, sintió que era inapropiado marcharse con la excusa de que no se sentía bien, eso le daría al hombre otra razón para burlarse de ella. Con ese pensamiento en mente, Roxana reprimió la molestia en su interior y bebió un sorbo de café para intentar eliminar la sensación de ebriedad. Gracias. Gracias.